¡Qué! ¡Ay, bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traemos un video, pero no es un video común y corriente, es un videazo. Porque es una pregunta que tienen muchas personas y me hacen cotidianamente. Ruba, ¿cuánto ganas como diseñador gráfico? ¿Y qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que haces día a día? Claro que sería muy difícil decirles punto y coma porque esto pues es distinto cada mes. Pero voy a tratar de resumírselos en promedio de cuánto he ganado en los anteriores meses. Y de esta manera podemos concluir y podemos ver qué tal nos va como diseñadores gráficos. Esto es lo que yo genero en mis principales fuentes de ingreso en cuatro años que llevo trabajando como diseñador gráfico. Pero no significa que si tú trabajas durante cuatro años como diseñador gráfico, puedes llegar a ganar lo mismo. Sino que puedes llegar a ganar muchísimo más. Esto va a depender de tu desempeño en el mercado. Para ti, para tu estabilidad económica y llegar a tener un éxito financiero, debes de saber que no debes de prescindir de solo una fuente de ingreso. Siempre debes de tener varias fuentes de ingreso para poderle lograr generar más ingresos, poder invertir y asimismo empezar a generar una estabilidad económica que te ayude a generar un patrimonio. Y esto no solamente en el diseño gráfico, sino como cualquier persona independiente, como cualquier empresa o como cualquier marca. Ahora sí, vamos a mis fuentes de ingreso y cuánto genero de cada una de ellas de forma mensual. Y cabe mencionar que la última que te voy a dar es una clave secreta que he descubierto, que genera mucho, pero mucho ingreso. Y la puedes llegar a aplicar si eres diseñador gráfico o si quieres especializarte en el tema. Así que mucho ojo, suscríbete a este canal, que en este canal estamos subiendo consejos, estamos subiendo tutoriales del diseño, del marketing. Y asimismo, te estoy enseñando a utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Así que dale like, comenta, muchas gracias Ruba, me ayudaste o sabes que Ruba, no me ayudaste para nada. Le das like o dislike y bueno, te suscribes para darme más comentarios bonitos o malos, en su efecto. Ahora sí, vamos allá. Número 1. Trabajos efímeros. O al menos así lo denominé yo. Son los que tienen una duración, un lapso de periodo bastante corto. Realmente el cliente llega contigo preguntando si vendes ese tipo de servicios o puedes realizar este tipo de proyectos. Le dices que sí, estableces un precio, la persona te paga, le entregas el diseño, está contento y se acabó la relación. Entonces, mensualmente a mí me llegan este tipo de trabajos, pues me pueden llegar alrededor de unos 4 o 5 trabajos de este estilo. Y puedo llegar y estar cobrando al mes alrededor de unos mil pesos mexicanos. Es normal que todos los diseñadores novatos que van comenzando tengan trabajos efímeros, pues ahora sí que en la mayoría de sus veces. Esto porque están comenzando, están empezando a generar experiencia, entonces tal vez los trabajos sean de lapsos más cortos y con precios más bajos. Así que no te preocupes, este tipo de trabajos siempre lo vamos a tener como diseñadores gráficos. Diseño de identidades visuales para marcas. Una de mis especialidades y donde más trabajo tengo y los proyectos me gusta desarrollarlos, ahora sí que de forma continua, es la creación de identidades visuales para las marcas. Y este consiste en crear la identidad de las marcas de forma visual. Ahora sí que estamos hablando de identidad visual, no de identidad de marca, ya que es distinto. Entonces, hablamos de crear su logo, paleta de colores, tipografías, elementos visuales que va a utilizar la marca en su entorno, etcétera, etcétera. Y yo tengo alrededor de unos dos a tres proyectos mensuales en el cual puedo estar generando un promedio de unos 18 mil pesos mexicanos mensualmente. Las personas muchas veces tienen la duda de, ¿es que cómo un logo lo puedes cobrar tan caro? Bueno, es que no estamos cobrando por un logo, estamos creando una identidad completa que vaya a representar de forma visual a la marca. Porque no solamente estás creando el gráfico, realmente estás creando todo lo que hay detrás de esa marca. Diseño de tiendas virtuales o páginas informativas para cualquier marca. Muchas empresas, o podría decir que en su mayoría, y asimismo personas particulares que vendan algún servicio o algún producto, están buscando crear una página web. Esto para poder ofrecerse en el mercado en internet y poder posicionarse y que las personas sepan que existen. Entonces es por eso que es imprescindible contar con una página web. Y esto un diseñador gráfico puede desarrollarlo. Claro, depende la complejidad del proyecto. Si es una página informativa que requiere información de la empresa, imágenes visuales, lo puede hacer un diseñador. Pero si ya requiere una programación de alguna plataforma donde incluya algunas características, hay que contactar a un programador. Pero, ¿por qué no hacerlo en conjunto? Yo lo hago en conjunto muchas veces, o muchas veces lo desarrollo yo solo, porque es posible. Y estoy creando alrededor de unos 2 a 3 proyectos mensuales, donde la ganancia es de 20 mil pesos mensuales. Y si no sabes todavía cómo empezar, te voy a dejar aquí arribita un video donde vas a encontrar los primeros pasos para poder crear una página web desde cero. Mi cartera de clientes. He formado una cartera de clientes bastante sólida. Y son aquellos clientes que están continuamente pidiéndome trabajos. Y lo hacen de forma mensual. Es decir, siempre vuelven porque están necesitando más diseño. Y acuden conmigo para poder desarrollar lo que son artes visuales, flyers, diseños para impresión, etc. De este tipo de trabajos, estoy generando al mes alrededor de unos 3 mil pesos mexicanos. Paquetes de social media o redes sociales. Este es un tipo de servicios que me gusta mucho, ya que intervengo mucho en lo que es la estrategia de la marca. Y puedo estar monitoreando y puedo estar viendo cómo distintas marcas y distintos públicos interactúan con distintos tipos de publicidad. Es por eso que es muy importante que sepas que el diseñador no solamente diseña, sino que tiene que interactuar y tiene que saber cómo lograr transmitir mensajes. Y en este caso yo lo hago mediante paquetes de social media, donde determinamos dependiendo de nuestro cliente cuántos artes visuales se le van a crear al mes, cuántos posts, cuántas historias. Esto todo es personalizado dependiendo de cada cliente y de las necesidades de nuestro cliente. Hay veces que le creamos ideas para que crea reels, tiktoks, edición de videos, etc. Y esto lo hago alrededor de un... tengo 2 a 3 clientes mensuales, que es lo que me alcanza para mis dos manos. Y puedo llegar a generar alrededor de unos 15 mil pesos mexicanos, aunque normalmente es mucho más. Número 6. Mi canal de YouTube. No es que genere una gran cantidad mensualmente, sin embargo, para mí es muy significativo, ya que yo amo traerles contenido, ya que realmente valoro muchísimo todos sus comentarios y disfruto mucho hacer este tipo de videos. Y que las personas se sientan tan agradecidas y también se sientan ayudadas por mis consejos y mis tutoriales. Y bueno, les voy a decir cuánto gano al mes en mi canal de YouTube. Ahorita, en la actualidad, porque siempre sube y luego vuelve a bajar, pues estoy ganando alrededor de unos 10 mil pesos mexicanos. Patrocinios de YouTube. Es aquí donde realmente se le puede sacar jugo a la creación de contenido, ya que los patrocinios, los patrocinadores realmente te ofrecen, pues ahora sí que bastantes ganancias económicas con las que puedo llegar a sustentar, pues muchísimo del equipo que tenemos para grabar y asimismo para editar. Y bueno, para tener una buena, un buen espacio y una buena calidad en los videos. Llego a generar alrededor de unos 10 mil a 15 mil pesos mexicanos por los patrocinios mensuales que, pues ahora sí que distintos países, distintas marcas nos ofrecen. Talleres y capacitaciones. Además de impartir mi conocimiento de forma gratuita en todas mis plataformas o en todas mis redes sociales, también yo doy cursos, doy talleres, capacitaciones para marcas para saber qué puntos débiles tenemos y qué puntos podemos mejorar en el mercado de forma visual para atraer más clientes, para posicionarnos en internet, etcétera, etcétera. Y también doy asesorías a los diseñadores para que puedan incrementar sus ventas, también que puedan mejorar su portafolio, qué tipo de conocimiento deben de adquirir, etcétera, etcétera. Y bueno, este servicio, claro que lo tengo que cobrar porque es mi tiempo y me encantaría dar todo gratis, pero pues no comería, ¿verdad? Entonces, pues gracias a estas capacitaciones y talleres, yo genero 9 mil pesos mexicanos al mes. Y como te lo prometí al principio del video, te voy a dar la número 9, que es una de mis fuentes de ingresos donde realmente no hago absolutamente nada, donde tienes que hacer muy poco y si logras profesionalizarte en este tema, realmente puedes llegar a generar mucho, pero mucho dinero. Y déjenme decirles que no hago absolutamente nada, o sea, en su tiempo hice, yo creo que trabajé durante unos 5 meses con esta estrategia, cosechando esta fuente de ingresos y al final no tengo que hacer absolutamente nada. Incluso si hiciera más, podría ganar muchísimo más, pero pues no le invierto mucho tiempo, la verdad. Posicionamiento de sitios web con publicidad. He logrado posicionar 3 sitios web que de forma mensual me están generando ingresos por la publicidad que existe en estos sitios. Uno de estos es Brow Studio, donde lo que hacemos es crear diseños y muchos de ellos los regalamos para que puedas descargarlos de forma gratuita. Y bueno, muchas personas se preguntaban al principio, Ruba, ¿pero por qué regalas tu tiempo o tu trabajo? Bueno, justamente por esto. Claro que debes de saber cómo crear un sitio web y asimismo cómo posicionarlo. No hay nada que no puedas ver en YouTube o en Internet, créemelo. Y con muchos meses o hasta semanas de aprendizaje puedes lograrlo tú mismo. Lo que yo hice, pues fue encontrar un nicho, en este caso streamers o diseñadores que les guste diseñar para streamers y les empecé a regalar packs, contenido gratuito, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron, pues es que ya de forma diaria se meten a esta página. Y pues así descargan los packs y el nuevo contenido que se les está subiendo semanalmente. Entonces, obviamente, algunos de ellos dan clic en la publicidad y esto genera visitas y asimismo genera que pueda tener ingresos mensualmente. Pero la estrategia, obviamente, consta en regalar algo gratis, algo que tú puedas desarrollar, sean cursos gratis, sean paquetes gratis, etcétera, etcétera. Posicionas el sitio web, lo puedes promocionar en TikTok, en redes sociales, donde tienes un alcance inmenso. Las personas empiezan a meterse, empiezan a descargar tus cursos gratis o tus paquetes o lo que estés regalando. Y así tú empieces a generar ingresos. Y este ingreso pasivo me genera alrededor de $2,000 pesos mexicanos por página web. Si invirtiera más tiempo, obviamente podría generar mucho más. Pero con $2,000 pesos por página web, créeme que estoy bastante satisfecho. Hay muchísimas formas de generar ingresos pasivos activos como diseñador gráfico. Muchas personas dicen, es que te vas a morir de hambre. Bueno, es que realmente no conocen lo que hay detrás del diseño. Yo podría debatir horas y horas con este tipo de personas y explicarles el por qué no me muero de hambre y cómo he logrado que distintos diseñadores tampoco se mueran de hambre. Y esto es gracias a todo lo que hay detrás de ser diseñador gráfico. No solamente diseñas, sino comunicas, transmitas mensajes. Y esto es lo más importante del diseño, transmitir, comunicar. Así que date cuenta que si quieres llegar a ser diseñador gráfico, puedes lograrlo. Hay muchísimas fuentes de ingreso. En este caso, todas giran en torno al diseño, al diseño digital. Y créeme que tú puedes lograr esto y mucho más. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Y sígueme en mis otras redes sociales. Porque subo más contenido de valor que créeme que te puede llegar a interesar. Así que gracias por ver, comentar y suscribir. Se despide Ruba y... Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Gracias.